En un operativo de gran escala, pasajeros en el crucero Grand Princess, varado durante cuatro días a las afueras de San Francisco a causa de un brote del nuevo coronavirus, comenzarán a desembarcar en el puerto comercial de Oakland el lunes. Así lo confirmó el gobernador de California, Gavin Newsom. Es un esfuerzo enorme y complejo. Teníamos que asegurarnos de preparar el sitio y realizar el rápido traslado a las personas a sus respectivas ubicaciones. La odisea de las 3.500 personas a bordo comenzó cuando se descubrió que pasajeros en un viaje anterior en el mismo navío fueron diagnosticados con COVID-19, uno de los cuales falleció la semana pasada en California. La Guardia Costera entonces llevó kits de análisis al barco en alta mar y 21 personas, 19 tripulantes y dos pasajeros dieron positivo al nuevo coronavirus. Seguimos monitoreando a unos 1.540 californianos que estuvieron en ese crucero original. Según el plan de autoridades federales y estatales de los 2.400 pasajeros, aquellos que estén enfermos, necesiten atención médica inmediata o tengan problemas médicos preexistentes, serán enviados a hospitales. El resto será trasladado a bases militares en California, Texas y Georgia para comenzar un aislamiento preventivo de 14 días. 1.100 tripulantes permanecerán en el barco para su cuarentena. A los pasajeros extranjeros se los llevará al aeropuerto a una zona aislada donde serán repatriados a sus respectivos países en aviones fletados. Verónica Villafañe, Voz de América.